Acá que nos trae un rico ritmo, el estreno de letón, buenísimo, que lo vamos a tener ahorita en el cielo de nuestro programa. Pero se nos vino la gente acá, la chicharronera que está llena, queremos cantar con karaoke. ¿Cuál canción querés cantar vos? Biri Biri, vamos, de Serena, que tienen que bailar a todos. ¿Ah sí? ¿Claro? Usted es de artista, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro. ¿Cómo te llamas? Beatriz Campos. Y es cliente aquí, la chicharronera. Muy frecuente, de hecho, venimos con mi familia, hoy estamos celebrando el cumpleaños de mi hermana. Ah, ¿quién es tu hermana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde estás? ¿Ahí? ¿Venga un poquito? Bueno, vengan aquí a bailar, toda la familia, vengan aquí a bailar, necesitamos coreografía. Ahí está el tema. Biri Biri Guapa, todo el mundo a bailar. Todo el mundo se ponga a bailar. Yo voy a empezar a este canal para que vaya aquí con ustedes. Suélteme la música ya. Vámonos conmigo, todo el mundo tiene que bailar conmigo hoy. ¡Sí! 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 Vámonos conmigo, todo el mundo tiene que bailar conmigo, todo el mundo tiene que bailar conmigo. Yo lo estoy tomando nada más. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya.